Vamos a entrar de lleno en caso COIMAS, caso audio, caso Hermosilla. Póngame por favor cuatro graphs para que la gente empiece a entender cómo se está moviendo esto. Ahí está. Luis Hermosilla a Fiscalía. La advertencia. Tengo más de mil contactos en mi teléfono. No he borrado conversaciones. ¿Qué quiere decir esto? Flaco, si me voy yo, caen varios conmigo. La que viene, por favor. El nexo de Luis Hermosilla con el jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi. A través de uno de sus hijos, este no, es el padrino Paulson, ¿no? A través de uno de sus hijos, el sociólogo ex RD Juan Cristóbal, el abogado Hermosilla, conoció al jefe de asesores. Bueno, los hijos son socios, para que la gente lo entienda. ¿Tiene otra más? Inquietud por eventual influencia de Hermosilla. Me gusta ese titular, inquietud. Inquietud por el nombramiento de jueces intensifica llamados a modificar el sistema. Lo dijimos nosotros, Euge, lo dijimos la semana pasada. Tenemos data de que hay dos jueces metidos en los telefonazos. Y una más, por favor. Corte Suprema guarda silencio por chat de Hermosilla y no participaría de instancias en el Congreso. A una convención. ¿Y por qué no quieren ir los de la Corte Suprema? ¿Por qué no? El poder legislativo no tiene poder sobre el Ejecutivo. Ah, mira. O sea, ellos están diciendo que son poderes independientes. Ah, mira. Pancho Rego. Partamos por lo más simple, para que la gente que está en la casa entienda por qué estamos haciendo la crítica del rol que juega Hermosilla como logista pagado para poder designar a estos jueces. La Corte Suprema genera una quina para la integración de los magistrados titulares. 21 es la Corte Suprema. Las Cortes de Apelaciones generan ternas. Para llegar a esas ternas y a esas quinas, tú tienes que tener contacto con ciertas personas. Después, quien decide el nombramiento, en el caso de la Corte Suprema, es el Senado. O sea, intervienen distintos poderes del Estado. Acá lo que estamos viendo es básicamente que a través de un teléfono, un compadre como Luis Hermosilla, que tiene en su base de datos, al parecer, a varios magistrados de la nación, recibe telefonazos para ver si puede incidir en la designación por parte de estas personas. Lo que estamos viendo es básicamente una red de poder articulada, donde distintos personajes que quieren integrar el poder judicial son capaces de recurrir a un abogado como Hermosilla, que efectivamente tiene vínculos para poder incidir o influir en la decisión que se toma respecto de ella. A mí esto, lo que me parece, es que es grotesco. No hay otra forma de decirlo. Y donde viene mi crítica política es que la reacción que ha tenido la Corte Suprema en este momento es decir, prefiero quedarme callado. Si en Chile todo se olvida, porque en dos semanas más probablemente estemos hablando de Mike Torcini con el Mago Valdivia. Y nos vamos a olvidar de este tema. Entonces, ese manto negro de impunidad es lo que tiene la gente en la casa. Hoy día que está en este programa, es enchuchada con todo el sistema político. Y esto en particular, cuando tú te das cuenta que un poderoso, de buena corbatita, de rica collarita, de buena oficinita, no está dando explicación en ningún lado, es cuando la gente dice, ¿por qué? Y yo me siento parte de esa gente, aunque a la Bárbara no le guste que los fachos pobres también sigamos la discusión. Y no puede entender que habemos fachos que somos de derecha y que venimos de abajo. Porque esto, Bárbara, le molesta a todo el mundo. Y al que no le molesta, ¿sabía quién es? No, yo te pregunto, si es un debate en su partido, porque también... Pablo, Pablo, oye, mira, yo creo que efectivamente este... Escuchaba ayer también uno de estos programas que parece que con Gustavo somos de los pocos que lo escuchamos. ¿Dónde sabes? Son programas de gobierno. Pero yo no soy de gobierno. Pero yo no soy de gobierno. Pero yo no soy de gobierno. Claro, yo soy de gobierno. Ahí está la minuta. Ahí está la minuta. Ahí está la minuta. Ahí la mandan, los conductores preguntan lo que quieren preguntar. Estoy lejos de ser de gobierno, pero bueno, mis palabras hablarán por mí mismo durante este programa. No, a lo que iba se decía, despoliticemos el tema del caso Hermosilla. Yo he escuchado en algunos debates televisados. Yo decía, pero ¿cómo? Si este es un problema democrático, el caso Hermosilla es un problema profundamente democrático. ¿Por qué? Porque después, este año vienen elecciones, toda la gente va a empezar a ver cómo todos se empiezan a golpear el pecho, empiezan a cambiarse la ropa, los cortecitos de pelo, los discursos, pero son los mismos que han hecho todo lo posible para que hoy día alguien que no compite en las elecciones, como es el abogado Hermosilla, y Hermosilla es un ícono de una forma de articular el poder. Usted dice que es del tren de Vitacura. Luis Hermosilla no compite en las elecciones, insisto, pero decide por quienes sí compiten en las elecciones. Entonces, acá tenemos un problema democrático donde finalmente la gente termina diciendo, ¿para qué cresta voy a ir a votar? Si no sirve de nada, si no cambia nada, si los que están en el poder siguen en el poder y los que tenemos que trabajar y sacarnos la cresta para pagar nuestros impuestos, vamos a seguir haciéndolo, esté quien esté arriba. Y ese es un problema que finalmente, quienes militamos en política, quienes hacemos política, queremos evitar, que es la antipolítica, ¿no? Un fenómeno que se ha tomado ciertos países, donde tenemos, es cosa de cruzar la cordillera, y ver cómo el presidente actual de ese país hizo toda una campaña en contra de la política y contra el robo del Estado y fue el primero en subirse el sueldo, apenas tuvo la oportunidad, y poner a su hermana en ministerio y asegurar a toda su gente en el poder político. Entonces, hoy día lo que tenemos es una persona que no va a las elecciones como cualquier ciudadano, pero que decide por quienes sí van a las elecciones. Y eso es un problema que finalmente termina deslegitimando nuestro sistema institucional, porque si vamos, y con esto termino, si vamos a la estructura clásica acá de la democracia liberal, ni siquiera voy a hablar de otros temas más complejos, pero la neta estructura de la democracia liberal, la separación de poder, es precisamente para evitar que exista la concentración de poder en una persona o en un solo poder. Luis Hermosilla concentra todo el poder. ¿Tú sabes lo que dijo Luis Hermosilla después de la primera filtración en el caso Coimas? ¿No audio? Estoy siendo víctima de una confabulación. Exacto, acuérdate de la declaración pública. Como Macaya, que hoy día dijo que Chadwick era víctima por haber estado vinculado con Hermosilla, que me parece un chiste, pero me gustaría expresionar. Me gustaría, pero te aguanto un poquito. Ahí Juan Pablo me tocó un punto, yo lo estaba hablando con el Guille. Guille, yo te preguntaba antes de empezar el programa, te decía, ¿por qué están defendiendo tanto, digamos, a Chadwick, dado los hechos, la fotografía, el estudio de abogados juntos, era abogado del Ministerio del Interior, trabajaba con él, son medios parientes, trabajaba juntos en todas partes? Y yo te preguntaba, ¿por qué esa defensa tan cerrada hacia Chadwick? Bueno, la razón es muy simple, porque en la minuta de Si os paré, dice que como hay mil contactos y van a salir un montón de cosas, hay que tratar de concentrar todo esto en una figura emblemática de la derecha. A mí, perdón, Gustavo, porque de la boca de Camila Vallejo, de Camila Toda, nunca sale el nombre de Crispi, y vamos a ver, yo les digo a ustedes que es tranquilo. Yo tengo la impresión, voy a hablar de términos tranquilos para no ganarme una querella. Por eso, entre menos tranquilos para no ganarme una querella. Yo creo que todo apunta a que aquí hay delitos graves. Déjenme darles el ejemplo más claro. No, no, no se metan nadie, por favor, no se metan nadie. En los audios que todos escuchamos, yo espero que tú hayas tenido la oportunidad de escucharlo, porque es realmente impresionante. Una hora y media. Una hora y media, yo lo escuché dos veces, yendo a Valparaíso la primera vez, yo no podía creer lo que haya escuchado, de vuelta a Valparaíso lo volví a escuchar. Hay una parte en que Luis Morcilla lo que dice es que él necesita plata que le depositen ayer, porque están atrasados, para 10 millones de pesos. Una cajita. Una cajita, dice él, para, no sé cuáles son las palabras que usa, pero básicamente dice que es para un funcionario de servicio de impuestos internos que les va a hacer un favor. Si Luis Morcilla recibe esa plata y efectivamente le paga a un funcionario de servicio de impuestos internos, estamos frente a un delito muy grave. Si Luis Morcilla recibe esa plata y se la queda, también estamos frente a un delito muy grave. Por lo tanto, con esas son las palabras de Luis Morcilla, yo digo, acá estamos frente a un caso mucho más grave que lo que ustedes estaban describiendo. ¿Y su sector está nervioso o está tranquilo? Yo creo que está, a ver, lo voy a decir de esta manera. Se puso nervioso. No, 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 yo lo voy a decir de esta manera. Mira, cuando hay mil contactos, cuando empiezan a salir influencias que puedo haber tenido en el Senado para nombrar a uno u otro supremo, yo creo que aquí van a salir mencionados personas de todos los colores políticos. Esa es mi apuesta. Yo estoy muy tranquilo porque no conozco al personaje, nunca lo he conocido, pero yo creo que van a salir, porque si Luis Morcilla ofrecía servicios de una especie como de lobby para que una persona pudiera llegar a la Suprema, que es lo que aparentemente se lee de las frases hoy día, entre otras cosas, bueno, ¿quién nombra a los jueces de la Corte Suprema? Los senadores, son los que votan finalmente. ¿A propuesta de? Se requieren... ¿A propuesta de? Del presidente de la República. Se requieren dos tercios de los senadores, con lo cual tú necesitas votos de ambos lados. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, muchachos, yo siento que a este lado hay demasiada... Ansiedad. Ansiedad. Tranquilos, aquí van a salir, creo yo, esta es mi apuesta. ¿Usted cree que van a salir o cree que aquí lo van a empezar a tapar? No, pues, Gonzalo, si es imposible. Mira, las cosas que han salido hasta ahora estaban bajo resguardo de la Fiscalía. Había una prohibición de que salieran a los medios de comunicación y han salido igual. A mí me cuesta mucho pensar que eso vaya a cambiar. Yo creo que acá, en este programa, aquí no van a haber filtros. Yo creo que todo lo que está, cada cosa que se vaya encontrando, se va a saber en los medios de comunicación. Y me parece bien que así sea, en la medida en que no se cometa el delito, porque aquí tenemos que llegar a la verdad. Y visito todo otro programa, porque de verdad esto tiene que ser caiga quien caiga. Pero a los muchachos de la izquierda les digo, bajen la ansiedad. Porque cuando en el caso de Soquimich los invadió la ansiedad, terminaron siendo trasquilados. A ver, Gustavo. Yo solo quiero mencionar que en el caso de la intervención de Hermosilla en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, a mí me da una pena enorme porque Jean-Pierre Matos es alguien que tiene un currículum, es un académico de categoría. Nadie podría dudar de sus capacidades intelectuales y méritos académicos para estar donde está. Y probablemente lo mismo pasa con el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Lluva. Sin embargo, el solo hecho de estar involucrado en el caso de Hermosilla, debiera necesariamente hacer que ambos ministros dieran un paso al costado por el bien del sistema. Es bien injusto porque a mí me parece que ellos tienen sus méritos propios, pero claramente el manto de duda que existe. Pero es que Gustavo, es que ese argumento a mí de verdad me tiene los huevos así. Te lo juro, te lo juro, porque te dicen, no, es que el currículum de este tipo es espectacular, porque este señor estudió acá, porque este señor aquí, pero resulta que ese señor es más corrupto que todo. Entonces, tú me hablás de los currículums, pero al final del día los tipos se la roban todos. Estoy completamente de acuerdo con ti. Entonces, ese argumento a mí ya me tiene podido. Solo quiero hacer mención a lo siguiente. El presidente Piñera dictó un decreto, el decreto 77, para modificar el decreto que regula las licitaciones y las adjudicaciones de las licencias de casino, que son por 15 años, en el caso del casino en Joy, que lo eximió dado que no habían cumplido con los requisitos del cobro de una boleta de garantía millonaria. Y la actual superintendencia de casino de juego, y me llama mucho la atención que siga en el cargo todavía, ella fue partícipe de todo esto justamente para liberar en Joy del pago de una boleta de garantía por incumplimiento de las condiciones de la licitación. Y lo que me llama más la atención es que todo esto, como decía en el panel del frente, se va olvidando con el tiempo, lo que decía Pancho Reco. La próxima semana vamos a estar metidos que saben qué cosa y a todo el mundo se lo olvida. Pero yo no me olvido. Yo sigo esperando la respuesta del fiscal nacional económico justamente por exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con el caso de evolución de los casinos? Cristina. Mira, yo creo que da lo mismo. Da lo mismo de qué sector sea el que caiga. Da lo mismo si es que era de derecha o de izquierda, quien está hablando con Hermosilla y sacando ventajas de sus pitutos. Da lo mismo. Aquí el centro de la conversación tiene que girar en torno a qué país queremos tener. Queremos un país donde quienes estén en las instituciones y representando en los puestos más altos y en los puestos más bajos de las instituciones, a lo largo de todas estas jerarquías, tienen que estar los mejores. Y volvemos a la meritocracia. No al amiguito, no al que es por género, no al que es por cuotas, no. A los mejores. Los que son los mejores tienen que estar ahí y da lo mismo. Pero Cristina, esa no es la realidad. Esa no es la realidad, de todas maneras. Esa no es la realidad, pero eso es a lo que deberíamos tratar de apuntar. Eso es a lo que deberíamos tratar de apuntar. Y ahora, ojo, yo he estado escuchando a los políticos viendo cuál es la reacción que tienen frente a esto. Y dicen que quieren cambiar la forma en la que se seleccionan los jueces. Y hoy día escuchaba peligrosísimo eso. Súper peligroso. Y estaba escuchando a un par de diputados que decían que se querían inspirar en los proyectos constitucionales que fracasaron. Y que querían utilizar los dos proyectos constitucionales que fracasaron. No, ojalá no gobierne uno. Yo me pregunto, ¿cómo demonios quieren hacer eso? Si son dos visiones de país completamente distintos. Porque el primer proyecto que fracasa, el primer proyecto de la convención constitucional, quería un órgano único que seleccione a los jueces, que los despida, que los califique. Un órgano que sea plurinacional. Y que su composición tenga un enfoque tanto de género como intergeneracional. Y un montón de adjetivos adicionales. Y el segundo proceso que fracasa, quería cuatro cuerpos distintos, separados, para la selección, para el despido, la calificación y temas administrativos del sistema judicial. Del poder judicial. Son dos visiones absolutamente distintas. Antagónicas. Es agua y aceite. En el minuto en el que la política se empieza a meter en la selección de los jueces, estamos en un aprieto. Ojalá que no se utilice esto como una oportunidad para meterle la mano a la justicia. Oye, cuando... Yo creo que cuando Michael Corleone, versión fruna, esto de Hermosilla, explotó este caso, yo lo dije aquí mismo, esta es la mafia Hermosilla. Lo dije el primer día, Gustavo también creo que estaba de fancha también. Aquí no hay que hacer ningún miramiento. Me parece que esta cuestión, si son de derecha o izquierda, mire, hoy día anda preocupada la gente cercana a Chadwick, evidente. Si era socio de Chadwick lo contrató en el Ministerio del Interior, evidente. También me dicen que hay un ex senador de apellido italiano, medio siciliano, que también anda muy preocupado. Que también anda muy preocupado y... ¿Ex senador? Ex senador, ex senador, dije. Y hay mucha gente que está muy preocupada. Gente preocupada en la Corte Suprema. Jorge, hay gente preocupada en el Senado. Pero yo de verdad creo, y aquí quiero ser bien clarito en una cosa, yo creo que aquí lo que está buscando la clase política, económica, social... Primero quiero decir una cosa. Creo que no cualquier cosa que haya en el teléfono de Hermosilla es un delito per se. Seamos claros. O sea, seamos claritos. O sea, 770 mil conversaciones de página. Me imagino que en algunas, no sé, voy a llamar a la polola. Falta que aparezca la policía. En otras le creerá a la camina policía. Eso sería delito. Perdona, pero parece que intercambiaba poemas con un juez. Bueno, el amor es más grande. Cada uno, cada uno, pero parece que intercambiaba poesía todos los días. Cada uno en los suyos, cada loco con su tema. Lo que quiero decir con esto, lo que quiero decir con esto es que no todo lo que hay en el teléfono de Hermosilla significa un delito por sí mismo. Ya, seamos claritos porque aquí este jueguito del... Van a empezar los diarios que apareció el tal, que apareció el cual. Yo nunca había hablado con Hermosilla, así que me da lo mismo. Mételo en chat GPT, junta a todas. Sí, me da lo mismo. Pero lo que quiero decir... Pero déjame decir una cosa. Déjame decir una cosa. Aquí hay una parte de toda esta cuestión que es la que más me molesta, que empezó a oler ya esta tarde. Y yo estoy de acuerdo con Juan Pablo. Este es un problema del sistema democrático. Porque aquí empiezan a decidir los que no son electos para decidir. Lógico. Y este es un problema del sistema democrático por una razón. Porque ya hoy día la fiscalía, y ahí estoy de acuerdo con Gustavo Lorca, no tiene ningún control. Nadie controla al controlador. Nadie controla al controlador. Y los fiscales, mientras haya televisión, están. Pero sus facultades de no perseverar, de archivar causas cuando no les interesan las causas y de tratar a las víctimas es espantoso. Pero he dicho eso. Hoy día aparece una interpretación que dice que, como no todas las conversaciones de Hermosilla serían delitos, entonces la fiscalía va a empezar a seleccionar qué conversaciones son aquellas que están cubiertas por el secreto profesional de Hermosilla con sus 60 clientes. Y aquí es cuando uno empieza a tirar. 400. No, 400. 400 clientes. Me equivoqué el número. 400 clientes. Pero primero hay que leer eso. Entonces, yo me puse a buscar. Hay que demostrar que es tu cliente. Por eso. Por eso mismo. Yo tengo que abrir mi cuenta. Y mostrar que fue mi cliente. Y que yo le di una boleta en su minuto. Y a mí me llama la atención. Si no existe esa prueba, entonces no es cliente. Y a mí me llama la atención un par de cositas. ¿Saltó al tiro? Señor presidente del colegio de abogados. A usted le hablo. Pedro Pablo Vergara. Segunda vez que usted se pronuncia sobre este tema. Ahora saltó a decir que sí, que el secreto profesional no se puede romper. Perdone. El secreto profesional implica la capacidad de los abogados de tener confidencialidad con nuestros clientes. Sí. Implica la capacidad y la atribución que tenemos los abogados de no declarar en contra de nuestros clientes cuando somos llamados en calidad de testigo. Pero en ningún caso es recomendarle a un cliente que cometa un delito. Hermosilla llamaba a tener esta cajita para ir a quemar el servicio de impuestos internos si era necesario. Entonces, y esta es la segunda vez que el presidente del colegio de abogados salta con esto. Porque el colegio de abogados había archivado la causita. ¿Todavía no lo suspenden? Y todavía no lo suspenden. Y la otra vez el presidente del colegio de abogados dice, ven, hay algunos, porque yo sé que usted mira este programa, hay algunos que dicen que suspendimos la causa para ayudar a Hermosilla. No, pero si no lo hubiéramos suspendido no habrían entrado todos estos antecedentes. No, ¿sabe qué? No me venga con ese cuento. Yo soy abogado colegiado. Se lo exijo aquí mismo. Y lo último. Está muy bien. Y yo creo que aquí está muy bien la relación cliente-abogado. Ah, lleva un derecho. Está bien. Pero aquí la fiscalía tiene la capacidad de interceptar las comunicaciones de cualquiera de nosotros con el permiso de un juez de garantía. Y aquí la fiscalía tiene que revisar todas las conversaciones. Las 770.000 páginas. Y no la de los clientes o no los clientes. Porque si hay conversaciones que determinan que Hermosilla ha cometido otro delito, cosa que no me extraña, y me da lo mismo ganarme una querella, eso que yo no tengo fuero como diputado, me da lo mismo ganarme otra querella, que es muy probable que haya otro delito. Alguien que es abogado y le recomienda eso a un cliente y después se vende como el mejor abogado de la plaza. Es súper fácil ser abogado así, po. Si sabéis qué declaración por el director de investigaciones le van a tomar a tu cliente al día siguiente, po. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que la fiscalía, señor fiscal nacional, señores fiscales, no se vengan a hacer los larres. Aquí ustedes van a tener que revisar todas las conversaciones. Y aquí van a aparecer ministros de la Corte Suprema, ministros de las Cortes de Apelaciones, jueces de letra, van a aparecer conservadores, notarios, senadores, exsenadores, exdiputados, exdiputados y de todos los colorcitos. Fútbolistas. Fútbolistas y la Maito Cini y vaya a saber quién más. Pasapoga. Entonces, no vengan con cuestiones. Pasapoga, barrio Yungay, la cuestión que sea. Entonces, no vengan con cuestiones. Y aquí, esto no es un decir, si aquí Hermosilla ha cometido otro delito, se ve lo que me parece increíble de todo esto. Increíble, señores y señores. A Hermosilla lo llamaron por segunda vez a declarar, ¿sabe cuándo? El día que dijimos aquí que lo habían llamado el primer, el miércoles pasado. Ahí le llamaron por segunda vez. ¿Y saben en qué calidad? De testigo de nuevo. De testigo de la maravilla. De la maravilla. Ahora está viendo la de su casa. ¿Dónde está el director de investigaciones? Que se supone que lo proveía de los secretos. Precioso. ¿Y él? ¿Cómo hacía? Escribiendo poemas. Y esta cuestión del secreto profesional es la manera que estamos empezando a que haya olor a podrido y le estemos echando tierrita encima. Porque yo me acuerdo que el señor Hermosilla salvó un caso de factura hace un tiempo atrás, 2014. El mismo senador este que andaba preocupado. Entonces yo creo que hay mucho que está preocupado. Y ojo, que además de Hermosilla un punto que decía recién Gonzalo. Guillermo, Guillermo. Gonzalo, Gonzalo es feito. Bien, bien. Estoy confundido con Gonzalo. El que dijo mi gran amigo de Guillermo Ramírez. Hay un punto bien importante aquí que ya se me fue. Listo. Bárbara. Yo quería seguir con el punto de Cristina. Me parece que hay un debate respecto al nombramiento de los jueces en Chile. Hay varias posiciones políticas que evidentemente a mí me parecen que es lo mismo de siempre y que apuntan a mantener el poder económico en Chile a perpetuarlo. algunas de ellas son este organismo autónomo, otras que como por la del Partido Republicano que fortalece la ley de lobby. Creo que ninguna de ellas ataca el corazón del problema que bueno, lo decía Fabián en uno de los programas anteriores que es que lo que está sucediendo hoy día con Hermosilla es develar cómo funcionan los poderes económicos, políticos, o incluso de los medios de comunicación. O sea, salió Paulsen, no sé, ayer, anteayer, diciendo las relaciones que tenía familiares, decía, con, si yo sé que no es el delito, a lo que voy es que para mí así se mueve. No es un delito, pero son influencias. Y creo que esto muestra de conjunto cómo funciona el poder en Chile. Y ustedes dicen, bueno, no importa de qué sector son. La verdad es que sí importa. Después decían, usted le va a salpicar porque cuidado que a SQM también le salpicó. Es que la exconsertación es parte de la casta política. La derecha es parte de la casta política. Entonces, importa que sectores... Hoy hablaste un siglo y yo te escuché atentamente al empate. No he hablado más que el orca hoy día. No creo. Yo creo que el triple. Pero bueno, a lo que voy es que creo que entonces de lo que se trata es de romper con esa casta política neoliberal y antepopular que tiene atado el poder judicial y que en este caso creo que ha demostrado a quién le sirve la justicia. que ha demostrado que la justicia hoy día sirve para... no solamente que ha demostrado por los nombramientos, por cómo son conversados los nombramientos, sino que también por el resultado de los fallos de esos jueces. Con esto cierro. Porque la mano dura es para los pobres, pero no es para los ricos. Ustedes ven a los empresarios detenidos o quiénes son los que se van a la cárcel hoy día. Entonces me parece que eso es muy importante. Y yo aquí para dar mi posición ante lo que decía Cristina, porque claramente yo estoy... en lo que estoy de acuerdo es que ninguno de los dos proyectos funciona como respuesta a la gran crisis que se abrió con el caso de Hermosilla. Y creo que por eso necesitamos plantear que la función... o sea, plantear que hay que transparentar la función política del poder judicial, que hay que cambiar este sistema monárquico de designación de jueces, porque tiene que haber una elección popular de los jueces y que también todos estos juicios tienen que ser acompañados por jurados populares que puedan permitir a la población acompañar activamente la sentencia judicial.